Buenas tardes nuevamente, mi nombre es Amilcar Estrada, soy el Director de Aplicaciones Clínicas de la Línea Quirúrgica de ROCOL. En nombre de la compañía quiero agradecerles por aceptar esta invitación, esta conferencia virtual que tendremos hoy con nuestro speaker, una persona muy especial para nosotros, para ROCOL, es el Dr. Armando Félix, quien nos va a estar dando la charla Radiocirugía Robótica, Experiencia del Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI en México. El Dr. Armando Félix es médico radiooncólogo, es presidente de la Sociedad Mexicana de Radioterapia, Somera, es profesor titular de la Especialidad de Radiooncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que pertenece al Instituto Mexicano de Seguros Sociales, es jefe del Servicio de Radioterapia del Hospital Ángeles Lomas de la Ciudad de México, tiene muchos años de experiencia en radiosirugía intra y extracranial con CyberKnife, y cuenta con una de las mayores casiústicas en Latinoamérica en este tópico clínico. Entonces, quiero antes de darle la palabra al doctor, dar algunas instrucciones. Lo primero es, si tienen algunas preguntas que hacer, las pueden ir gestionando a través de la cajita de preguntas y respuestas que tenemos en la parte de abajo de la interfase. Si quieren comentar algo entre ustedes, también lo pueden hacer a través del chat de la plataforma. Si prefieren también hacer una pregunta en vivo, una vez que el doctor Armando finalice su presentación, pueden alzar la mano, pedir la mano virtualmente, y les daremos las palabras para que puedan hacer la pregunta en vivo. Entonces, a partir de ahora le doy la palabra al doctor Armando, agradeciéndole a él también su disposición por mostrarnos esta curva de aprendizaje en su institución. Adelante, doctor Armando. Gracias, Amílcar. Hola a todos. Le agradezco la invitación a la compañía Rocol para dar nuestra experiencia del Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y bueno, comentar que la evolución de la radioterapia y su transformación ha sido muy evidente en todos los sentidos, de tal manera que la medicina de precisión, la medicina individualizada, es la práctica, digamos, más actual y lo que debe ser la tendencia. En este sentido, bueno, nosotros contamos con una unidad de radiosirugía robótica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI IMSS del Hospital de Oncología del Sistema Público de Seguridad Social, en donde participamos un staff de médicos y de físicos, dosimetristas, técnicos. En este caso, empezamos en el 2012 con la doctora Judith Huerta y su servidor. Posteriormente se incorporaron radioncólogos como la doctora Jessica Chávez, el doctor Noveltis Velasco, el doctor Oscar Rubio y el neurocirujano, el doctor Adán Ágreda, además de dos físicos, tenemos un dosimetrista que en este momento no está con nosotros y tres técnicos que nos ayudan a prescribir los tratamientos. Entonces, en este sentido, bueno, sabemos que la evolución de los sistemas de radiación y más de un equipo de radiosirugía robótica que ha evolucionado desde un modelo inicial montado en un brazo robótico, como lo vemos en esta imagen con sus seis ejes de movimiento, proporcionan la ventaja de proporcionar una dosis especialmente conformada y tratar lesiones complejas. Se pueden prescribir cientos de haces no coplanares en diferentes direcciones, en ubicaciones intra y extracraniales que son complicadas de rastrear en tiempo real con otras plataformas, aunque bueno, existen diferentes equipos como Gamma Knife, Trubin, Novalis, que también tienen la misma capacidad quizás de hacer un rastreo. En fin, el equipo CyberKnife con el que contamos nosotros tiene un sistema VSI, que tiene un acelerador lineal montado en un brazo robótico, tenemos la mesa robótica, el Robocoash, y tenemos un colimador de apertura variable que es el Iris, y además colimadores fijos que van de 5 milímetros a 60 milímetros. Posteriormente surge el modelo M6, el cual fue un poco más robusto e integró la presencia de un micro colimador multihojas que nos permite dar tratamientos también mucho más rápidos y implementar técnicas de radioterapia de intensidad modulada. Y el sistema más reciente que incorpora inteligencia artificial, un nuevo sistema de planeación, y especialmente en el ámbito de tumores pulmonares, hace que la radiación sea mucho más rápida. Tiene, como ya lo mencioné, un sistema de inteligencia artificial que permite tratar de forma efectiva y más rápida a los pacientes. Aquí lo importante es, bueno, que independientemente de la plataforma que tengamos, pues tenemos una herramienta que puede ser comparada con un martillo para dar radioterapia estereotáctica corporal o SBRT o SABR. Puedo poner las cosas de forma juntas, puedo alterar el ambiente, puedo obliterar tumores con 5 fracciones o menos. Y podríamos decir que con el conocimiento racional y la selección adecuada de nuestros pacientes, pues vamos a darle un beneficio enorme a pacientes en todos los escenarios y podríamos concluir que pues es realmente grandioso ser un radioncólogo. Entonces, más que un martillo, tenemos una herramienta multipropósitos, como lo vemos aquí con esta navaja que tiene varios instrumentos. En el terreno de oligometástasis, está cobrando un papel muy importante el uso del SBRT a través de los diferentes protocolos de COMET que están en fase 2, en pulmón, en columna, en próstata, que ahorita lo voy a mencionar, en cabeza y cuello, en páncreas, en hígado y de forma funcional. Se está utilizando también para arritmia cardíaca, por aquí hay una publicación del doctor Coctemoc de la Peña, en donde empleó dosis ablativa para arritmia cardíaca y en otros ámbitos de tipo funcional, como neuralgia del trigémino y otro tipo de entidades funcionales. Como ya mencionó Milcar, somos un centro de concentración a nivel nacional para radiosirugía. De hecho, de septiembre del 2012 a junio del 2020, tenemos un total de 1,901 pacientes tratados. Es decir, ya casi llegamos a los 2,000 pacientes. Tenemos 1,324 casos intracraniales que representan casi el 70% de los pacientes y un 30% de lesiones extracraniales. Aquí vemos al doctor Rafael García, de España, en este fondo de pantalla, que también es una de las personas que tiene mucha experiencia en el ámbito de CyberMais. Bueno, esto es una gráfica que ilustra que nuestros principales pacientes son intracraniales, seguidos de los extracraniales y el número total. Ya les mencioné de un poquito más de 1,900 pacientes de septiembre del 2012 a junio del 2020. Pues nuestras principales patologías básicamente son las que ustedes ven aquí, de tipo intracraniano, adenomas hipofisiarios, meningiomas, malformaciones arteriovenosas, chlanomas. También tratamos para gangliomas. Tenemos el protocolo de cáncer de próstata, que ahorita lo voy a describir. Cáncer de pulmón en variedad primaria, etapa clínica 1 y 2 para células no pequeñas, o metastásico en el terreno de oligomets y cáncer hepático también. Tenemos 26 casos. Es importante reiterar el papel que está teniendo las dosis ablativas en el terreno de enfermedad oligometastásica de carga leve a moderada y el beneficio que puede tener en este grupo de pacientes. Bueno, voy a presentar una casuística que hicimos del 2012 al 2016 para radiosirugía en metástasis cerebrales. Este estudio lo hicimos, bueno, con la intención de valorar los resultados a nivel internacional. Elegimos a 43 pacientes, 30 pacientes del género femenino y pacientes masculinos 13 con una edad mediana de 49 años. La mayoría estaban con un ECOC de 1 a 2, la mayoría con ECOC de 1 a 30 pacientes. Tratamos 43 pacientes con 62 lesiones, con un promedio de lesiones por pacientes de 1.44. En cuanto a la localización y, bueno, algunas otras características, tratamos a pacientes de localización supratemporal en un número del 53 que representa el 85%, 53 lesiones supratentoriales el 85%, 9 lesiones infratentoriales el 14% y aquí también es importante considerar el tamaño de la lesión que, bueno, pues en nuestro caso el promedio fue de 2.8. La sintomatología más frecuente fue la cefalea, seguido de las convulsiones. La presentación más común fue la progresión, en este sentido, como una situación de enfermedad progresiva y algunos casos debutaron con actividad al sistema nervioso central. En cuanto al origen de las metástasis cerebrales, la historia natural de la enfermedad, bueno, pues está dominada por cáncer de mama, con un 55% de los casos, seguido de cáncer de pulmón, cáncer de riñón, melanoma, tumores ginecológicos y dos casos de neuroendocrino y sarcoma sinovial. En cuanto a los resultados de sobrevida a los 12 meses, que fue, bueno, un periodo relativamente corto, obtuvimos una supervivencia global de 11.3 meses. En cuanto a las causas de muerte al primer año de los pacientes con metástasis cerebrales que tratamos, falla sistémica fue más o menos el 48% y la falla local el 54%. Entonces hubo dos fallas marginales y ocho fallas cerebrales. Entonces los sitios de falla a los 12 meses fueron básicamente a nivel intracraniano falla cerebral propia, progresión o falla marginal. Hubo dos pacientes con falla marginal que se rescataron con holocráneo y falla cerebral con radios cirugía 4 y posteriormente se les prescribió a estos pacientes holocráneo. Haciendo una comparación de nuestros resultados, aunque la cifra, bueno, pues, de la serie europea del EORTC 22952 con un brazo de radios cirugía sola, fueron en este caso 43 pacientes contra 90 que ellos tuvieron. La mediana edad fue similar. El ECOG en este caso también fue un poquito diferente, digamos, en el caso del hospital de oncología, la mayoría de los pacientes estaban en ECOG 1, bueno, igual en el grupo europeo, y la localización, y de la misma manera, pues, la mayoría era en supratentorial. Los rangos de dosis que utilizamos iban de 15 a 24 grays y comparándolo con la serie internacional que menciono fue de 14 a 25 grays. La falla cerebral fue el 80% y en el grupo europeo del 61, la marginal del 20% y comparándola con la serie europea del 39%. El control local a los seis meses, comparándolo con el grupo europeo, en nuestro caso fue del 81% versus el 62.5. La supervivencia libre de recurrencia fue de 7.5, superior a esta serie europea. Y la sobrevida global fue de 11.3 meses versus 10.9 meses. La presencia de DEMA y de radionecrosis nosotros la documentamos, 56 y 18% respectivamente, y en el grupo europeo no fue valorable, en cuanto a los ejemplos que voy a poner aquí en estas imágenes, pues básicamente podemos tratar lesiones únicas, múltiples, lesiones pequeñas, medianas o grandes. Entonces, dependiendo de eso, vamos a valorar cada caso. Aquí tenemos un caso en donde se trataron 10 lesiones, hemos tratado hasta 12, 15 lesiones. de forma sincrónica o secuencial, con esquemas variables de 16, 18, 20 grays. Y bueno, vemos aquí la ilustración de cómo se comporta la dosimetría en los pacientes que se trataron con metástasis múltiples, lesiones que se localizan en zonas críticas y que por su tamaño se tienen que hipofraccionar, como en este caso. Lo hipofraccionamos a 30 en 5 y bueno, pues con otro tipo de lesiones en donde la dosis fue variable de acuerdo al volumen. También tenemos en este caso 4 lesiones y lesiones grandes como esta en donde, bueno, vimos un esquema de 35 en 5 lesiones voluminosas. Entonces, es una herramienta más. El criterio de radiosirugía cada vez es mayor para los pacientes de acuerdo al RPA y al GPA y la decisión de tratar a un paciente, pues va a depender de cada clínico. La tendencia es no dar a lo cráneo y seleccionar adecuadamente los pacientes para radiosirugía. Otro ejemplo más, otro más. Y bueno, este, básicamente eso es lo referente a cáncer, perdón, a metástasis cerebrales y mi enfoque más importante sería al papel que tiene el hipofraccionamiento extremo en cáncer de próstata. En este caso, la experiencia que tenemos de SBRT con CyberKnife y bueno, sabemos que de acuerdo a las guías de la NCCN hay diferentes opciones de acuerdo al riesgo. Bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto. Aquí están descritas desde vigilancia activa, cirugía o radioterapia o radioterapia externa definitiva, riesgo intermedio, la asociación o no de bloqueo androgénico total con un esquema corto, eso también ha cambiado. radioterapia con BUS integrado más un BAT corto o la opción de prostatectomía radical con disección ganglional o brachioterapia y de la misma manera en riesgo alto, radioterapia radical más BAT con esquema largo y o radioterapia externa con BUS con brachioterapia más un BAT largo y prostatectomía radical y la posibilidad, pues yo consideraría que sí porque en riesgo alto, pues va a haber factores adversos que nos inclinen a la radioterapia posoperatoria. En este sentido, sabemos que el alfabeta del cáncer de próstata, desde el punto de vista radiobiológico, nos da una ventaja y nos permite escalar la dosis a más de 100 grays. Es importante en este sentido la seguridad del paciente. Por lo tanto, tenemos que emplear una plataforma segura que permita separar los tejidos sanos, que nos podamos proporcionar también un tratamiento corto, costo efectivo. Y considero que en esta situación actual de pandemia, el hipofraccionamiento moderado y extremo está teniendo un papel muy importante en cáncer de próstata. Y bueno, pues aquí vemos que siendo el alfabeta del tumor más bajo que el de los tejidos normales, nos permite dar una dosis más alta por fracción. Y bueno, aquí quise poner las guías de la NSCN más recientes de este año, en donde vemos que el hipofraccionamiento moderado en pacientes de muy bajo riesgo, bajo riesgo, intermedio favorable, desfavorable, muy alto riesgo, ya lo ponen como preferida, como prioridad uno. Posteriormente, la radioterapia normofraccionada y, en tercer lugar, el ultrahipofraccionamiento. También tenemos a la braquiterapia como una opción también válida para estos pacientes y el uso de radioterapia externa con braquiterapia en un ámbito combinado. Entonces, en este sentido, hay ya resultados previos a largo plazo de dosis ablativas para próstata en pacientes de bajo riesgo y a intermedio. Y bueno, pues hay diferentes publicaciones desde el 2007. Uno de los precursores fue el doctor Katz y vemos que, pues los grupos de inclusión en los diferentes estudios fueron básicamente bajo riesgo, riesgo intermedio favorable, algunos incluyeron desfavorables y, este, algunos también habían incluido hasta riesgo alto. Entonces, esto se ha ido desarrollando en cuanto a la dosis y fraccionamiento y, bueno, pues considerando los resultados de los demás estudios, podemos ver en esta publicación del 2019 que el periodo libre de falla bioquímica para los pacientes con bajo riesgo es del 4.5% para riesgo intermedio favorable del 8.6 y para desfavorable del 14.9 y la supervivencia global a siete años es bastante buena. El 91.4% para riesgo intermedio favorable del 93.7% y para riesgo intermedio y para riesgo intermedio desfavorable del 86.5. Entonces, las series que ya estaban enumeradas en la diapositiva inicial han demostrado que las dosis de 35 a 36.25 en 5 son seguras y efectivas. Esta fue la primera publicación del Dr. Katz publicada en la revista de fronteras en la oncología en el 2014 donde evalúa la calidad de vida y la toxicidad después de SBRT para cáncer de próstata órgano confinado con una evaluación a siete años. Él reporta un excelente control local mínima toxicidad una supervivencia libre de falla bioquímica de 93% a cinco años para bajo riesgo del 97% para riesgo intermedio del 90% a cinco años para alto riesgo del 74%. Por lo tanto, la NSCN lo recomendó bajo protocolo en centros con alto volumen y de ahí se ha incrementado su utilización. Sabemos que el estándar de manejo es la radioterapia de intensidad modulada a órgano confinado con seguimiento de resultados favorables en un periodo mayor a diez años. Astro en el 2013 consideró a la SBRT como una modalidad equivalente. Sin embargo, las series eran muy pequeñas publicadas en comparación con la IMRT. Entonces, no había una comparación directa entre IMRT y SBRT. Entonces, empezaron los estudios comparando las dosis ablativas versus la intensidad modulada que tenemos un estudio del 2016 y cuyo objetivo era comparar el periodo libre de falla bioquímica entre SBRT y IMRT en cáncer órgano confinado en el periodo del 2007 al 2012 y el secundario era comparar la toxicidad intestinal vesical, la función sexual y la necesidad de procedimientos invasivos. Fue un estudio retrospectivo. fueron 270 pacientes, 150 con IMRT y 120 con SBRT. Se hizo un análisis multivariado para determinar los actores independientes para falla bioquímica y en este caso los resultados en este sentido bajo la posibilidad de falla bioquímica y qué factores eran los que impactaban, eran el grupo de riesgo, el grado y el antígeno. Pero no hubo una significancia en cuanto a la técnica hablando de IMRT versus SBRT. A seis años el periodo libre de falla bioquímica fue del 91.9% para SBRT y del 88.9% para IMRT. Sin toxicidad gastrointestinal o geniturinario grado 3 o más en los dos brazos. En conclusión, no hay diferencias en el periodo libre de falla bioquímica entre ambas técnicas. La toxicidad reportada es baja y solamente la estratificación por riesgo de NSCN es el predictor validado en un análisis multivariado como un indicador de periodo libre de falla bioquímica. Y vemos aquí la situación de toxicidad en comparación con otras técnicas de tratamiento como sería la braquiterapia de alta tasa de dosis la de baja tasa de dosis la técnica de 3D y MRT y protones y vemos que el periodo libre de falla bioquímica a 5 años es del 93%. En esta gráfica se ve mayor la toxicidad es del 0 al 2% comparado con la braquia del 2 al 9% tanto en alta como en baja. en 3D del 3 al 13% y del 0 al 8% para el MRT y no había datos para protones. Entonces en este sentido la toxicidad a largo plazo de la SBRT contra la radioterapia externa combinada con braquia de baja tasa de dosis en diferentes instituciones básicamente pues son comparables y digamos que hay una situación de menor toxicidad en los diferentes grupos algunos de Estados Unidos utilizando la SBRT. Hay protocolos que están en evolución el RTOG 0938 que está evaluando un esquema hipofraccionado 3625 versus 52.6 grays en 12 fracciones para pacientes con cáncer de próstata de riesgo favorable y bueno se están esperando los resultados los ensayos PACE A que es un estudio aleatorizado fase 3 de prostatectomía laparoscópica aquí en este caso se compara cirugía versus SBRT 3625 en 5 está todavía en reclutamiento de pacientes el PACE-B es un estudio fase 3 de SBRT que compara 3625 en 5 versus 78 en 39 62 en 20 y el NRG GU005 fase 3 de SBRT de 3625 en 5 versus hipofraccionamiento con IMRT de 70 en 28 de esto ya hay obviamente resultados ahorita lo voy a mencionar y bueno en este caso este estudio que ya mencioné incluye a pacientes de riesgo intermedio favorable y de bajo riesgo y se compara prostatectomía versus IMRT tratamiento con IMRT con 78 en 39 versus 36 25 en 5 se hace imagen guiada a través de fiduciales ya sea con Cyberknife o con otras plataformas de tal manera que se alcance un VET de 182 211 y 235 esto ya se va a publicar pero bueno esto está aquí ya en esta diapositiva el estudio PACE y bueno ahorita voy a mencionar los resultados de estos estudios que corrieron y bueno pues considerar que como radioncólogos nosotros tenemos que tener en cuenta no solo los resultados sino la seguridad del paciente el expertise del radioncólogo del grupo en el que estás trabajando porque el movimiento de la próstata sabemos que es importante no solo es un movimiento de tipo traslacional sino también de tipo rotacional aquí tenemos un video una típica imagen de una próstata en donde vemos los movimientos y el desplazamiento que existe de la próstata de acuerdo al llenado rectal y vesical la presencia de gas o heces en el recto o la vejiga llena o vacía pues obviamente hacen que los movimientos de la próstata pues sean significativos e importantes y que tengamos que tener un método de rastreo seguro y una plataforma óptima para poder hacer el rastreo intrafracción en este caso no se hace un rastreo obviamente inter sino un rastreo intrafracción por el movimiento tan importante de la próstata los movimientos prostáticos de tipo rotacional como ya está aquí en esta diapositiva pitch roll y joe se han medido en posición prona y posición supina y bueno vemos que pues puede ser un poquito menor en posición supina con un promedio de desplazamiento de 1.7 en sentido AP super inferior 1.6 y de izquierda a derecha en punto 6 en posición supina comparado con prono para movimientos transnacionales donde vemos que hay un poquito más de riesgo de desplazamiento entonces aquí vemos una gráfica donde los movimientos prostáticos durante el tratamiento pues están medidos y vemos que pues en milímetros y en tiempo y segundos se tienen que corregir y detectar y corregir en tiempo real entonces hablando específicamente de Cyberknife sabemos que hay otras plataformas para hacer tratamiento hipofraccionado pues es una plataforma bastante óptima y segura porque nos permite prescribir un esquema de 5 fracciones que es equivalente a las igual o mayor a las 8 semanas de radiación normofraccionada que nos permite separar estructuras normales generalmente damos márgenes más estrechos generalmente 5 milímetros de márgenes excepto en el posterior 3 milímetros y hacemos un rastreo en tiempo real con fiduciales de oro en este caso los fiduciales pues se colocan de 3 a 4 hay diferentes marcas manufacturas formas de fiduciales en general miden de 1.2 a 3 de ancho 1.2 y de largo de 3.5 milímetros se hace un rastreo en tiempo real y se adhieren con las cámaras que están en el techo en el en el búnker del cyber imágenes ortogonales seriadas y se hacen ajustes en en x y z así como rotacionales en en el sentido roll pitch y joke como ya mencioné y bueno pues esto finalmente tiene un impacto en la posibilidad de falla marginal la colocación nosotros la hacemos dentro del servicio con el brachistep tenemos un templete y tenemos un ultrasonido para colocar las fiduciales ahora la disposición espacial de las fiduciales es muy importante para no generar errores en el rastreo a la a la misma vez que la fusión con la resonancia magnética de preferencia se recomienda fusionar una resonancia magnética en T2 y vemos en este artículo como la disposición pueden ser tres nosotros usamos tres pero en este artículo mencionan que la colocación espacial y separada ya sea como en este esquema con cuatro fiduciales o poner una especie de triángulo en una forma espacial evita que hagamos un rastreo erróneo o que el sistema se confunda al poner fiduciales demasiado cercanas que se traslapen y que no nos permitan hacer un rastreo objetivo entonces si no podemos separar las fiduciales entonces en este sentido tendríamos que tener como en este caso del margen derecho las fiduciales estas tres colocadas de manera correcta y de manera espacial para que a través de las imágenes ortogonales de baja energía que tomamos con el cyber puedan ser rastreadas de forma exacta este es el sistema que se encuentra con kilovoltaje y este tomamos las imágenes de forma secuencial en diferente tiempo cada 45 30 segundos dependiendo del escenario y bueno vemos de qué manera hay una zona de seguridad tenemos la ventaja de tener el robo o la mesa robótica más las las rastreo con fiduciales y un brazo robótico con 6 grados de movimiento entonces nos permite una entrada de haces cientos de haces distribuidos en nodos que nos dan una mayor conformalidad y una homogeneidad mucho mayor y vemos cómo es que se hace la captura de la imagen y se corrige en tiempo real y se prescribe el tratamiento de manera simultánea y aquí del lado derecho se ve la próstata de amarillo y cómo es el movimiento de la próstata y cómo se va corrigiendo después de que se captura la imagen y se hace la corrección de ahí la importancia de tener una imagen guiada para poder hacer este tipo de fraccionamientos extremos bueno el modelo que nosotros tenemos como ya mencioné tiene unos fijos que van desde 5 milímetros hasta 60 milímetros y el colimador de apertura variable que lo utilizamos en diferentes escenarios de forma frecuente tenemos los constraints a los que nos apegamos y cumplir básicamente con ellos al 100% para evitar la toxicidad y bueno este es un estudio reciente que elaboró el doctor Diego Juárez en la doctora Jessica Chávez y su servidor en relación a los pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo incluimos bueno de manera inicial a pacientes de alto riesgo pero el gran número de pacientes eran de riesgo bajo intermedio con un volumen prostático igual o menor a 90 cc en este caso consideramos algunos aspectos como el lóbulo medio prominente y para tener un gran locus prostático y por lo tanto puede haber toxicidad uretral en mayor grado en este caso en la experiencia de inicio del 2012 en este estudio evaluamos a 280 casos de bajo riesgo que fueron el 52% de riesgo intermedio 45% y de alto riesgo un 3% la toxicidad rectal y vesical fue mínima y se documentó un caso de falla bioquímica y una recaída ganglional pélvica en un caso de alto riesgo reportamos resultados a 5 años en cuanto a supervivencia global periodo libre de falla bioquímica y toxicidad aquí están las características generales de los pacientes la edad promedio fue de 67 años casi 68 T1 96 pacientes T2 102 y T3 7 pacientes el AP la mayoría de los pacientes estaba en un rango de 10 a 19 había 98 pacientes en menos de 10 y AP mayor de 20 en 49 vemos las características en cuanto al glisson la mayoría estaban con un glisson de 130 y así de forma respectiva podemos considerar este a los pacientes de bajo riesgo riesgo intermedio y alto 51 de bajo riesgo 131 de alto riesgo y 69 de alto riesgo de forma inicial las dosis de radioterapia que empleamos aunque el estándar es 36 25 en 5 el doctor Alan Katz en sus publicaciones dice que 35 en 5 puede ser una dosis también segura entonces había posibilidad de emplear dos esquemas y en 123 pacientes usamos 35 y 36 25 en 131 pacientes en este caso en cuanto a los pacientes que presentaron falla bioquímica vemos que en los de bajo riesgo hubo un 3.7 por ciento de falla bioquímica en 12 de 54 pacientes el riesgo intermedio favorable un 4.5 por ciento en 6 de 131 el riesgo intermedio desfavorable un 2.2 y obviamente en los pacientes de alto riesgo un 10 por ciento vemos aquí en meses el periodo libre de falla de 49 en bajo riesgo 29 en intermedio favorable en intermedio desfavorable de 25 y en alto riesgo de 23 meses los patrones de falla fueron básicamente a nivel ganglional especialmente en los pacientes de alto riesgo que en este momento no tratamos pero de manera inicial los incluimos en el 2012 sitio de falla ósea 2 próstata 2 hubo fallas bioquímicas pos SBRT en 2 pacientes y falla bioquímica en 9 la toxicidad aguda pues fue aceptable realmente de acuerdo a la literatura obtuvimos toxicidades grado 1 y 2 en un 17 y 14 por ciento mientras que grado 3 rectal fue solo del 0.7 por ciento y urinaria del 0 por ciento grado 1 28.7 y grado 2 urinaria 16.1 por ciento había información no reportada que está aquí descrita y lo pusimos en el trabajo entonces esto nos da el mensaje de que tenemos que ser en este caso críticos y reportar efectivamente la evolución de los pacientes tanto aguda como tardía y aquí vemos la crónica de forma general la toxicidad tardía en los pacientes que evaluamos fue del 0.7 por ciento y bueno hubo un número importante de pacientes donde no se reportó solamente se comentaba que habían terminado y que no se reportó si tenían o no toxicidad el periodo libre de falla bioquímica que obtuvimos en este grupo de pacientes fue del 88 por ciento en nuestro grupo de pacientes y la supervivencia libre de falla bioquímica cinco años en riesgo bajo fue del 85.7 y en riesgo intermedio del 89.9 en relación a lo que les comentaba de la comparativa el comparativo entre ultra hipofraccionamiento versus fraccionamiento convencional el año pasado surgió este estudio sueco de los países bajo suecia y dinamarca fueron 1200 pacientes en 12 centros en donde se trataron a pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio y alto riesgo intermedio 90% el 10% y fueron aleatorizados a recibir 78 en 39 versus 42.7 grays en 7 fracciones entregado cada dos días se radió la glándula prostática con un margen de planificación de 7 milímetros 80% de los pacientes recibió RT conformada y un 20% recibió RT de intensidad modular y vemos que la supervivencia libre de falla bioquímica fue del 84% en ambos grupos lo que respalda en este caso la no inferioridad del tratamiento ultra hipofraccionado de la irradiación a la glándula prostática la toxicidad tardía fue similar en los dos brazos excepto por la mayor toxicidad en el brazo de 7 fracciones que se menciona que fue grado 2 o superior de acuerdo a la escala de la RTOG del 6% versus el 2% y bueno estudios que están en evolución para ver si realmente la SBRT se puede convertir en un estándar entonces la pregunta sería la radioterapia hipofraccionada o SBRT para cáncer de próstata localizado ya estamos listos para despegar realmente es una opción pues podemos concluir que de forma general la radioterapia se ha incorporado con las técnicas tradicionales de los pacientes en muchos pacientes con cáncer y considero que en el terreno oligometastásico la SBRT está jugando un papel muy importante que cualquier plataforma independientemente de la que usemos va a ser útil Cyberknife tiene la ventaja de tratar tumores en cualquier parte del cuerpo proporciona ventajas sobre otras técnicas de radioterapia por la ausencia de marco esta situación se está dando ya en todos los sistemas estamos yendo nos masas al sistema frameless y estamos evitando sistemas rígidos de inmovilización excepto en lesiones de tipo funcional en donde requerimos una precisión y una exactitud completas y una capacidad de rastreo tumoral que tiene el Cyberknife por los diferentes métodos de rastreo sabemos que el Cyber tiene a nivel craneal el 6D school tracking a nivel de la columna el XI spine hay criterios para tratar pacientes sin fiduciales a nivel pulmonar con el XI long o la colocación de fiduciales dependiendo del tamaño del tumor o la localización de las lesiones si son periféricas o más allá de 2 centímetros del árbol bronquial en fin y bueno podemos decir que es el único sistema que rastrea de forma continua detecta y corrige el movimiento del paciente y del tumor durante el tratamiento como ya mencioné la SBRT representa una alternativa en el tratamiento de los pacientes oligometastásicos y en este sentido la SBRT está compitiendo ya con la cirugía y compite ya con ella y consigue un alto control de la enfermedad los controles locales a 2 años en este escenario van del 70 a 90% con baja toxicidad y la SBRT influye en la supervivencia de estos pacientes con oligomets con carga oligometastásica limitada o moderada 5 o menos metástasis en tamaños menores a 5 centímetros y con la presencia primaria controlada entonces la SBRT pacientes seleccionados es una opción curativa y vemos que pues se puede asociar a otras modalidades de tratamiento como es la inmunoterapia y los avances en la biología del cáncer han demostrado patrones discrepantes en la expresión del microRNA y puede explicar el comportamiento más indolente en algunas oligometastases entonces se requieren ensayos sabemos que está el protocolo SBR de COMET en la fase 2 para demostrar que la SBRT pues puede compararse o utilizarse en conjunto o compararlo con las terapias sistémicas como una opción curativa entonces el hipofrexionamiento es un estándar de atención pues en general sí más en estos tiempos de pandemia se está abogando por el hipofrexionamiento pero el hipofrexionamiento es extremo realmente estamos listos para despegar bueno pues estamos esperando obviamente más resultados de ensayos aleatorizados para determinar si debe o no convertirse en el estándar de atención ya el PACE como ya lo mencioné ya está completado y se esperan resultados a largo plazo y si se demuestra que la SBRT de cinco fracciones no es inferior se convertirá en el estándar de atención preferido dada el costo efectivo la costa el costo efectividad y la conveniencia del paciente hay por ahí un protocolo en fase 1 de sesión única de 19 grays incluso para próstata con separación de la uretra para que no llegue una dosis mayor a 17 grays siguen estudios en evolución comparando al hipofrexionamiento este moderado ya lo vi moderado que ya en este caso 20-28 fracciones en próstata ya se considera pues casi un estándar y lo ponen las guías de la NSCN como primera opción segunda opción ya lo vimos en las diapositivas iniciales el normofrexionamiento y el hipofrexionamiento como una tercera opción entonces el hipofrexionamiento sabemos que finalmente puede competir con la braquiterapia sin embargo aquí hay controversia porque en este sentido pues los estudios iniciales y los resultados se dieron con braquiterapia he dado su perfil de conveniencia y toxicidad y bueno pueden también competir con la cirugía entonces este de forma inmediata retrasada el hipofrexionamiento cambiaría las reglas del juego en el campo del manejo localizado de cáncer de próstata entonces pues básicamente sería pues hablar de muchos escenarios realmente nosotros tenemos experiencia en casos múltiples diferentes escenarios extracraniales recurrencias ganglionares metástasis óseas columnas pero creo que no sería un tiempo suficiente para para darlo en nuestra charla es solamente mencionarles que ya vamos por los 2.000 pacientes y bueno pues una casuística bastante importante se están haciendo ya reportes y publicaciones respecto a nuestra experiencia aquí está parte de algunos residentes del año pasado la doctora Chávez la doctora Pati Padilla el losimetrista Enrique Olmedo la física Carla algunos médicos de base la doctora Lío y su servidor este que bueno pues estamos aquí en México en esta tarea de mejorar el tratamiento de los pacientes con esta modalidad de hipofraccionamiento extremo cabe aclarar que el hospital de oncología del centro médico nacional cuenta con infraestructura óptima para tratar a pacientes tenemos seis aceleradores lineales varian la mayoría uno de lecta tenemos dos equipos de braquiterapia de alta tasa de dosis dos tomógrafos dedicados y bueno nuestro papel es aumentar la seguridad y la calidad de los tratamientos en cualquier escenario normofraccionado moderado y mucho más obviamente la seguridad y el expertise en hipofraccionamiento extremo muchas gracias no sé si hay alguna pregunta o comentario de parte de la audiencia les agradezco mucho su participación si doctor gracias por su excelente presentación hay un par bueno hay una pregunta dice Tania Hernández Barragán excelente trabajo sería interesante hacer cuestionarios para medir calidad de vida en una corte prospectiva y no si tal lo están haciendo sí en ese sentido estamos empleando parámetros ya en próstata para valorar en este sentido la función urinaria y compararlo posterior a la finalización de la radioterapia hipofraccionada extrema y de esta manera ver calidad de vida creo que en este sentido ya se ha demostrado que el hipofraccionamiento extremo es útil que tiene un impacto en el control local y en el periodo libre de enfermedad en algunos escenarios en supervivencia global y creo que la calidad de vida es un aspecto muy importante y este estamos ya haciéndolo en próstata perfecto tenemos otra pregunta dice Alejandro Blanco Saborio Saborío perdón buenas tardes gracias por la charla me gustaría conocer sobre los retos en colocación de fiduciales ¿cómo resuelven el tema de la adecuada colocación de las mismas? bueno esto requiere hay centros que se apoyan en el servicio de imaginología de rayos X para que un radiólogo ponga las fiduciales nosotros en lo particular fuimos a un entrenamiento donde fuimos a diferentes centros en Estados Unidos donde los propios radioncólogos colocan las fiduciales el protocolo es básicamente la preparación del paciente de forma correcta con un enema previo antibiótico profiláctico el enema en la mañana y la colocación en este caso si es un reto porque si no tienes la experiencia en la colocación de fiduciales como ya lo mencioné puede ser que te queden no en la posición correcta en una distribución y colocas tres que sean en una distribución triangular y espacial de tal manera que cuando la la imagen ortogonal que se toma 45 grados no se traslape con otra fiducial o que estén demasiado pegadas no nos van a ayudar o juntas no nos van a ayudar a corregir los movimientos rotacionales y eso puede reflejarse en falla marginal y en mayor riesgo de toxicidad pero bueno pues considero que la curva de aprendizaje este nos va dando la pauta para colocar las fiduciales de entre tres o cuatro como ya lo mencioné hay centros que ya están recomendando colocar cuatro fiduciales perfecto gracias doctor tiene otra pregunta por acá buenas tardes doctor feliz soy el doctor Luján Castilla excelente ponencia en grandes lesiones de adenomas hipoficiarios que papel tiene el cyber utiliza esquemas de hipofraccionamiento si el doctor Luján gracias gracias le mando un cordial saludo y un abrazo este si en lesiones periquiasmáticas en adenomas hipoficiarios digamos el margen de seguridad que tenemos así para dar dosis únicas de tres milímetros pero utilizamos el esquema de 25 en 5 en lesiones periquiasmáticas que están en un rango entre un milímetro de cercanía al alquiasma y los perfiles de seguridad son buenos la toxicidad realmente a nivel de la vía visual no se han presentado y es una buena opción para adenomas hipoficiarios periquiasmáticos el esquema de 25 en 5 y lo usamos doctor Luján perfecto gracias doctor tiene acá otra pregunta nuevamente el doctor Alejandro Alejandro Blanco en SBRT próstata hacen sesión única en caso de hacer cinco fracciones los tratan diariamente o diez alternos usan sonda folate bueno ese es un tema que de cierta manera depende del escuela el doctor Rafael García en el IMO él creo ya no está ahí si usa pero en otros centros usan la sonda y miden el constraint de la uretra la otra opción es delimitar la uretra a través de la resonancia magnética pero hay centros en donde no usan sonda uretral y la toxicidad en ese sitio a nivel uretral pues es realmente muy baja entonces considero que pues de forma ideal si se debería de poner una sonda y medir la dosis que le llega a la uretra obviamente en escenarios de reirradiación de falla bioquímica por tratamiento normofraccionado pues si si se tiene que cuidar mucho y se debe colocar sonda y la situación de que sea secuencial o one another day es una cita o un día sí un día no esto empezó así con un día sí y un día no pero la mayoría de los centros usan tratamientos secuenciales todos los días de lunes a viernes ok gracias doctor aquí la doctora Patricia Padilla está levantando la mano vamos a permitirle hablar en vivo adelante doctora tiene el micrófono apagado doctora doctora Patricia Padilla nos escucha sí de abajo a la mano ok ok no sé si hay algún otro comentario o pregunta más que preguntas hay doctor felicitaciones por su excelente presentación este muchos doctores colegas están felicitando y bueno aquí hay otra pregunta el doctor William Vaquero para para SBRT en próstata considera imprescindible la colocación de hidrogel para separación rectal es una situación también que se viene manejando para separar de forma adecuada el recto ya sea con balón endorrectal o con espaciadores como el SPACE OR o el doctor Apolo Salgado está utilizando este sangre del propio paciente para colocarla entre la próstata y el recto y eso obviamente nos separa de forma importante el recto y considero que si tienen la opción de tener balón endorrectal o espaciadores como el ácido hialurónico o la sangre si se pueden usar nosotros no tenemos la infraestructura de balón endorrectal pero obviamente cumpliendo con las restricciones los perfiles de toxicidad rectal realmente son muy bajos pero yo diría que si si lo cuentan si lo tienen lo usen sería lo ideal perfecto gracias doctor vamos a la última pregunta noveltis velasco pregunta qué experiencia hay en VRT en páncreas bueno realmente la posibilidad son pacientes que son deben de ser irresecables y con la ausencia de ganglios linfáticos para poder ser candidatos a SBRT tenemos una suística quizás no tan alta tendremos unos tres máximo cinco casos hay que analizarlos pero realmente los controles locales que se obtienen pues son suficientes permiten que los pacientes estén bien y pues más o menos unos controles locales del 70 80% pero una experiencia muy amplia en páncreas si hemos tratado pacientes con cáncer de páncreas irresecables siempre y cuando sean N0 T3 T4 en fin y bueno la experiencia es digamos moderada perfecto doctor ¿tiene espacio para una o dos preguntas más o cerramos si yo tengo tiempo tengo ningún problema vamos a un par de preguntas más para no extendernos tantos en pacientes de cáncer sea de próstata de AR que tiene indicación de irradiación de región ganglionar pélvica y próstata indicaría combinar teleterapia para pelvis y bus con SBRT si están corriéndose ya ensayos protocolos en ese sentido de la integración de radioterapia externa en una primera fase o de forma bueno puede ser de forma simultánea con teleterapia pero el bus lo podemos hacer de manera secuencial con SBRT si hay posibilidades gracias y la última también del doctor Blanco ¿qué opina de la APBI que es la irradiación parcial acelerada de mama con el Cyberknife? sí hay también ya protocolos en Estados Unidos el el hospital Wintrop tiene una experiencia ya acumulada en este grupo de pacientes y obviamente compite con la radioterapia intraoperatoria y con la radioterapia entonces este es una opción más y con la 3D incluso con imagen guiada para tratar pacientes de bajo riesgo y nosotros también hemos tenemos por ahí un protocolo ya publicado una tesis de un residente de la doctora Sharon Ortiz en donde se utilizó APBI y es una opción ok gracias doctor bueno quiero agradecerle nuevamente por este tiempo por este espacio realmente fue una excelente presentación agradecerles también a todos los participantes por acoger esta invitación por hacer preguntas por agradecer y felicitar al doctor Armando Félix por su presentación y bueno nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad un abrazo a todos muchos saludos gracias por asistir muchas gracias a todos los colegas que están conectados y este en esta situación en estos tiempos tan difíciles pues este adaptarnos a las a los consensos a las prioridades a las medidas sanitarias este establecidas y bueno pues este considerar el hipofraccionamiento en escenarios paliativos en escenarios radicales etc es una opción pero se debe usar con una técnica y una plataforma óptimas para la seguridad del paciente entonces gracias a todos gracias a Ropold a la gente de Colombia y espero este haya sido útil el mensaje que quise dar muchísimas gracias excelente así será doctor gracias gracias bonita tarde y gracias ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal